hola creados amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que nos aparece en google chrome nos dice error 30 x 800 400 154 ok para ello te va a dar dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno la primera posible solución es que vayamos acá inicia al buscador de windows perdón ok y vamos a colocar la palabra ejecutar cuando le hayamos dado o hayamos colocado ejecutar vamos a seleccionar esta opción que estamos viendo en la parte de arriba entonces nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento allí vamos a colocar el siguiente comando service punto ms ok entonces usted lo coloca y le dan a aceptar cuando le hayan dado a aceptar nos va a aparecer esta serie de opciones muchas veces esta ventana dura un poco en ejecutarse así que deben tener un poquito de paciencia vamos a irnos por la letra g ok ya que todo se encuentra ordenado alfabéticamente vamos por la letra g donde dice google update servicio entonces qué vas a hacer vas a seleccionar les va a aparecer dos porque dos opciones este prácticamente iguales entonces vamos a la primera le damos clic derecho propiedades entonces acá donde dice tipo de inicio vamos a seleccionar automático ok cuando le demos automático le vamos a dar en iniciar luego le damos a aplicar y aceptar luego vamos a la otra opción de google update le damos clic derecho propiedades ustedes van a colocar aquí automático le dan iniciar después le dan a aplicar a aceptar entonces allí ya el problema se le solucionaría con esto la segunda consejo la segunda posible solución es que muchas personas se dirigen a la página de google chrome ok se lo voy a decir nada más ya que eso no lo puedo hacer en este vídeo se dirigen a la página descargan el google chrome pero la página oficial ok descarga de google chrome entonces lo ejecutan ese archivo que descargan y le dan en reparar entonces cuando ustedes le den reparar no le van a dar en instalar si no hay en reparar cuando lo le den en reparar pues el problema se les va a solucionar se va a actualizar el google chrome sin ningún problema